Se estima que 1.2 billones de fotos han sido tomadas el año pasado por teléfonos inteligentes. Esto es más de 38.000 fotos tomadas por cada segundo. Y que nos deja conectarnos y compartir memorias con nuestros seres queridos en cuestión de segundos. Algo que antes era inimaginable. Esta tecnología de las cámaras de los teléfonos inteligentes, algo que muchos de nosotros utilizamos cada día, fue desarrollada para reducir el tamaño de las cámaras de los vehículos espaciales interplanetarios que tenían como objetivo hacer observaciones de otros planetas de nuestro sistema solar. Hace más de 500 años, muchos exploradores fueron impulsados por la curiosidad de descubrir mundos desconocidos. Hace más de 100 años, la curiosidad de Albert Einstein lo llevó a descubrir la teoría de la relatividad. Y años después, él dijo, Yo no tengo ningún talento especial. Yo solo soy apasionadamente curioso. Lo que nos enseña que la curiosidad nos ha lanzado a poder atravesar los límites de lo conocido. Y así como hace cientos de años decidimos explorar continentes y océanos desconocidos, hoy en día decidimos explorar el espacio. A lo largo de nuestra historia, y ahora más en la actualidad, los humanos estamos atravesando diferentes desafíos, como enfermedades y cambios climáticos, que impactan nuestras vidas. Si comenzamos a buscar soluciones para estos problemas, ya podemos comenzar a hablar acerca de un mejor futuro para nuestra humanidad. El concepto de la exploración espacial ha traído diferentes tecnologías que hoy han salvado vidas, y es esencial para el futuro de la humanidad. Reflejando lo que decía Albert Einstein, nosotros los humanos somos curiosos, y eso nos ha llevado a ser más innovadores. Y nos ha enseñado a poder ser más proactivos, como ver la manera más eficiente de reaccionar ante un desastre natural. Por ejemplo, en el año 1900, el huracán de Galveston, de categoría 4, impactó la costa de Texas. Y por lo menos, 8.000 personas fallecieron. En el 2017, el huracán Harvey, también de categoría 4, impactó la misma costa. Miles de personas evacuaron sus viviendas, ya que fueron notificadas en anticipación por información provista por satélites en órbita. Estos tipos de satélites pudieron salvar vidas, ya que se reportó que 80 personas fallecieron. Esto es el 1% de lo que se había visto hace 100 años. Y lo que nos demuestra y nos enseña, que este tipo de tecnologías nos está ayudando a notificar a personas para que puedan evacuar y salvarse. Esta misma tecnología es utilizada para pronosticar los tifones y los ciclones en todas partes del mundo. Por otro lado, el Colegio de Medicina de la Universidad de Mount Sinai, de Nueva York, hizo un estudio en el 2010, donde comparó a dos grupos de personas que habían sobrevivido el cáncer al pulmón. Uno de los grupos mostró que tuvo el 64% más de probabilidad de sobrevivir. Este grupo fue el que tuvo la tomografía computarizada. La tomografía computarizada nos da imágenes de tres dimensiones donde nos muestra e identifica anormalidades y tumores en pacientes. Esto es muy importante y lo más interesante es que esta tecnología fue derivada de la técnica de procesamiento de imágenes digitales que fue creada en los 1960 para el programa espacial lunar Apolo, donde fue utilizada para identificar los lugares donde Apolo iba a aterrizar. La exploración espacial es compleja, pero no imposible, y nos ha mostrado cómo ha estado retando el potencial y la habilidad humana. Y también nos ha mostrado que no solo es cuestión de retarse, pero cómo podemos nosotros como humanos ayudar a la humanidad. ¿Y cómo nace esto en mí, de la exploración espacial? Yo nací acá en Perú y vengo de una familia de dos hermanos, donde mis padres nos enseñaron la importancia de la educación, del respeto y la perseverancia. En el 98, mi segundo hermano, entró a la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, y obtuvo su grado de Ingeniería de Sistemas. Esto a mí me inspiró y abrió mis ojos a las posibilidades que yo también podía ser ingeniera. En el 2001, mis padres y yo migramos a Estados Unidos. En el 2003, por primera vez vía televisión, pude ver el lanzamiento del transbordador espacial Columbia. Esta fue la primera vez donde vi a este masivo vehículo propulsarse a más de 3.500 toneladas de fuerza. Y en ese momento, yo me pregunté, ¿cómo es posible que este vehículo espacial haya podido salir de nuestra atmósfera? Yo estaba esperando que esta misión vuelva de regreso a la Tierra. Lamentablemente, hubo un accidente y siete vidas fueron perdidas. En este momento, me di cuenta de que todavía hay mucho por hacer por la humanidad y por la exploración espacial. Y yo dije, yo quiero ser parte de ese equipo que evite de que eso vuelva a pasar. La curiosidad y mi pasión por la exploración espacial me llevó a investigar oportunidades y después me matriculé en una academia de ciencia, tecnología y matemáticas. Luego, obtuve mi grado de ingeniería aeroespacial de la Universidad de Virginia Tech y después mi maestría de Rice University, donde tuve la oportunidad de hacer diferentes investigaciones con profesores. Y este tipo de experiencia fue lo que me ayudó grandemente a que cuando yo ya me estaba graduando, ya tenía ofertas de trabajo. Mi primer trabajo fue como ingeniera para el programa de la Estación Espacial Internacional. Ahí me enfoqué en los análisis, diseño y también las operaciones de los mecanismos que son mandados al espacio, como los paneles solares, que provee electricidad a toda la Estación Espacial Internacional. Mi cargo actual, yo trabajo para NASA Goddard Wallops Flight Facility, donde soy manager de los vehículos espaciales. Manejo las comunicaciones de los cohetes que son mandados a órbita terrestre baja, a la Estación Espacial Internacional. Y esto es más o menos a 408 kilómetros de aquí. Es como en una distancia de Lima a Nazca. En estos casi 10 años, he tenido la oportunidad de poder conocer todas las diferentes herramientas que se están haciendo para la exploración espacial y nos está ayudando grandemente aquí en la Tierra. Para mí, es muy fascinante poder saber que en este momento tenemos a un laboratorio espacial orbitando la Tierra cada 90 minutos y que está orbitando la Tierra a una velocidad de 27.600 kilómetros por hora. Y que en este momento tenemos astronautas que están trabajando y haciendo investigaciones con diferentes agencias espaciales internacionales y que están trabajando y que están trabajando con 103 países para poder darnos a nosotros aquí, a los humanos, diferentes tipos de medicina, tecnología, y están en búsqueda de una cura para el cáncer, osteoporosis y medicinas para personas de alta edad. A la misma vez, yo pienso que todavía hay mucho por explorar. Y hasta este momento solo hemos podido descubrir un fragmento de nuestro universo. Lo que es importante es poder saber la importancia de lo que se puede lograr en el espacio y no aquí en la Tierra por la ausencia de la gravedad. Por ejemplo, aquí en la Tierra tenemos a la gravedad lo que nos atrae hacia el suelo y a veces nos limita de una manera de poder hacer ciertos experimentos. En el espacio, como en la Estación Espacial Internacional, la gravedad es mínima, también llamada la microgravedad, donde nos da la oportunidad de poder hacer diferentes experimentos. cómo poder analizar la estructura de las células cancerosas. Ya que este ambiente nos da la oportunidad de poder analizar y replicar cómo estas células crecen y se desarrollan. Y nos está abriendo las puertas para poder en un futuro de repente encontrar un tratamiento para el cáncer. ¿Se imaginan ustedes no poder tener las suficientes herramientas quirúrgicas para poder tener una cirugía? En este momento tenemos a un brazo robótico quirúrgico que fue derivado del brazo robótico que es utilizado en la Estación Espacial Internacional. Este brazo robótico es utilizado para poder hacer diferentes eventos espaciales como levantar a un vehículo espacial y acoplarlo a la Estación Espacial Internacional. Y hasta este momento ha podido ayudar a pacientes a hacer cirugías que necesitan alta precisión. Y ha podido ayudar a 70 de ellos que de otra manera no hubiesen podido tener ningún tipo de operación. Y como también vemos la Estación Espacial Internacional los está ayudando en diferentes maneras como diferentes medicinas, generar diferentes tecnologías, hacer observaciones de la Tierra y cada día se aprende algo nuevo. ¿Y cómo está Perú en todo esto? Aquí en Perú también estamos siendo testigos de estos avances tecnológicos. Si pensamos acerca de nuestra historia, la civilización incaica construyó edificios y templos que han durado terremotos por más de 500 años y también tuvieron la sabiduría de poder construir sistemas hidráulicos para transportar agua a más de un kilómetro de distancia. En el 2016, el Perú Sat-1 fue lanzado al espacio. Este es un satélite del gobierno peruano que es manejado por la Agencia Espacial Peruana CONIDA y que tiene como objetivo hacer diferentes observaciones de la Tierra y obtener imágenes digitales de alta definición para poder ayudar en la minería, en la pesca, en la agricultura. El Chaski-1 fue lanzado durante una caminata espacial desde la Estación Espacial Internacional. Este nanosatélite fue hecho por estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería y tuvo como objetivo hacer observaciones de la Tierra y también monitorear nuestra Amazonía y costa peruana y también profundizar el conocimiento de tecnologías aeroespaciales. y les comparto todo esto porque es importante reflejar de nuestra historia y también de los diferentes esfuerzos que recientemente se han hecho para generar más tecnología que ayude al Perú y al mundo en poder superar diferentes problemas que están atravesando. Imaginemos a un Perú donde podemos generar diferentes tecnologías para ayudar nuestras propias carencias. A un país que está creciendo como potencia en la región. Imaginémonos a un Perú que está tratando de superar sus problemas cotidianos para poder enfocarse en problemas más retantes. Imaginémonos a un Perú que inspira a sus estudiantes a explorar en las materias de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Imaginémonos a un Perú donde las investigaciones son la norma y no la excepción y donde se está haciendo todas esas investigaciones con la Agencia Espacial Peruana y muchas agencias espaciales internacionales. Les invito a imaginar y hacer esto realidad. Los invito a ser curiosos para que puedan ser innovadores y les reto a explorar. John F. Kennedy una vez dijo hemos decidido ir a la luna hemos decidido ir a la luna en esta década y también afrontar los otros desafíos no porque sea fácil sino porque es difícil porque esta meta nos ayudará para coordinar y medir lo mejor de nuestras energías y actitudes. gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos